¿Qué tal amigos? Soy Sandra Zuluaga y los invito a un momento más con la cultura y la vida de los pueblos. Tertuleando, un programa televisivo donde la cultura es protagonista, presentada con imaginación, respeto y mucho amor. Bienvenidos. Dios me los bendiga a todos y feliz tarde y noche para todos. Y sigan tertuleando pues, sigan pues haciendo todo lo que... Hagan todo lo que sea del agrado de Dios y verán lo bueno que ustedes viven como yo he vivido. Desde niña, desde que me conozco, desde que comencé a caminar los primeros pasitos. Desde niña yo siempre la sagrado y la ha sido la mía. Tengan de mucha fe. Claro, sigan tertuleando, claro que sí. Oiga pues, adiós, adiós, hasta otra oportunidad, adiós mediante, nos volveremos a ver. Y si no en el cielo nos juntaremos todos allá bien bueno. ¿No les parece muy bonito llegar yo allá con toda esta gallada? A mí me parece hermoso. Yo no quiero que nadie se condene. Me siento feliz y contenta y le pido por todos ustedes también, a las niñas que no se den que es de los hoy verdes o de los negros negros. Cuenta pues, niñita, los que me están escuchando. ¿Qué tal amigos? Soy Gina Nadeuque, les hablo desde San Andrés, una isla muy bella de Colombia, que ustedes no pueden dejar de visitar. Hola amigos de Tertuleando, soy Maribel, estoy por acá en San Andrés, soy de Carolina del Príncipe, los invito a que vayan a San Andrés, es súper espectacular. Los invito también a que vayan a Carolina del Príncipe, es un pueblo hermoso que está ubicado en el norte de Antioqueño, para que conozcan la tierra de Juanes, que es súper bonita. ¿Se emociona el que llaman? Conversar agradablemente, hablar de muchos temas, poesía, canciones, libros interesantes, el devenir de cada día. Tertuleando, a juntarse con los amigos, hablar del futuro, pasado y presente. Un programa muy ameno, de mucha bondad para la sociedad. ¿Usted alguna vez ha visto el programa Tertuleando? Constantemente, claro que sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de este programa? Todos ustedes. Ah, muchísimas gracias. Y sobre todo a Pedro, que es un tipo echado para adelante. Pues para mí, es cuando uno de esos viejos por ahí que están en sus diálogos y cosas. ¿Usted alguna vez ha visto el programa Tertuleando? Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta de ese programa? Pues, a ver, ¿qué te digo? Todo. Me gusta todo, porque todo es de interés. Bien, muy bueno, todo sabroso. ¿Ahora ves este video? Todo, todo, todo bien. Pues era para la buena tomando cerveza o licor. ¿Y hablando con la gente? Y hablando con la gente y de pronto hasta bailando, ¿no? Tertuleando, hablando, lo que estamos haciendo aquí, tertuleando, hablar, chismosear. Es hablar temas de interés social, que se puedan discutir y charlar en una, en una, en la sociedad más que todo. Dialogando. Dialogando. Y que digan, que digan conegoreando. ¿Negociando? Sí, que digan conegoreando. Conegoreando relojes. Que traigan relojitos. Y que traigan buenos, ya estarán malas. No, que no. ¿Qué tal Marinilla, hombre? Marinilla es una placita muy buena, de mucho ambiente, muy calmosa, muy querida. Toda esta gente se ha ido a vivir muy bien. Sí, sí. ¿Marilla es bueno por el álbum? Muy bueno, muy bueno. Además, una belleza. Este Marinilla es muy bueno. Estoy amañado aquí. Sí. ¿Muchas familias? ¿Tres? Siete hijos. ¿Siete hijos? Me mataron uno. Me lo hagan a violencia. ¿No había televisión cuando vos te casaste? Cuando yo me casé, sí había televisión. Es que había gente que tenía 21, yo no tenía siete. Pero había tiempo para eso y todo. Había tiempo, sí. ¿Y para vos se tocó fácil conseguir novia o no? ¿O difícil? No, me sobró muchas novias hasta que me cansé de conseguir novia. Y ya me decidí y me cansé con la última que conseguí. ¿Con piropo y empacano de esa época? ¿Qué se le decía a una mujer? ¿Una mujer que se le decía para uno? A, le decían chao. Y a ellas les gustaba mucho que un chaito. Y les gustaba que le dieran chao, que es muy tan linda. Ah, que mujer tan linda. Y vos dijiste eso, linda. ¿Y corrían ahí mismo o no? Claro. ¿Y ha acertado un vacila en la casa? Allá sí, está muy bien con la esposa. La mujer muy sana, muy buena persona. ¿Te veía que le mandaban a cuidar, imagino? No, no le mandaban a cuidar. Le daban permiso para salir conmigo para película. Por las 8, las 8, la 11, está uno y salía a las 10. Iba y la llevaba a la casa. Iba por ella y la llevaba a la casa. ¿Y no te va a mandar a un vigilante? No, a mí al que tengo que mandar al vigilante. Pero rápido te aceptó, bro. Ya está, ya está, ya está pisteándome, vea. Pero fue difícil. Pero ¿cómo fue? ¿Difícil o no? Difícil, la misma, como ya se le murió la mamá. Estuvo un año tanto que vivía con ella, con la mamá y veía por ella, muy pobre. Sí, entonces trabajaba para el sustento de ella y para la enfermedad de ella, se murió. Y al año nos casamos ya. Se vive muy bueno, ¿cierto? Se vive muy bueno. Claro, me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Con la suegra es que está el hombre? La suegra, no, es que se murió la mamá. Después de que murió la mamá, se casó la mujer conmigo. Ella no tiene ni mamá ni papá, ni yo tampoco tengo mamá ni papá. Se llaman torturando, se llaman viendo aquí a Madre Nilla, que aquí Madre Nilla los atiende muy bien. Aquí es muy bueno. No, muchas gracias.